Hola, ¿qué tal? Empieza la semana y estamos a tope. Lo que pasa es que estoy solo. Mirad, mirad, estoy solo. No hay nadie más. ¿Dónde estáis? Roger, Francesc, Cristina, ¿dónde estáis? Os he dicho alguna vez que la The Stripe manda un resumen cada día de cómo han ido los negocios el día anterior. ¡Muy chulo! ¿A que no sabéis quién tiene cortinas nuevas? ¡El nuevo plató! ¿A que quedan chulas? ¿Qué hace esto aquí? Haciendo mis fish fish. ¿Mis fish fish? ¿Qué es mis fish fish? Mis fish fish. Bueno, ya han venido todos, que antes estaba solito. Y mirad, aquí, todos trabajando. Incluso Frunkins. Han traído ya los muebles para la terraza. Tenemos que montarlos. Sin francés, que esto va a ser más difícil. Bueno, pues ya está. Los papás se han montado el sofá con la mesa y los puffs. Y los peques se han montado una cabaña con las cargas. ¿Vien por ahí? Sí. Sam, ¿te gustó? Sí. No, 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 no ¡Gracias!